Por motivo del Día del Niño, el programa Alas y Raíces realizó los días 29, 30 y 1 de mayo el festival Todos a Jugar y a Danzar en el Centro Nacional de las Artes. Celebrar el Día del Niño, celebrar los derechos culturales del niño, el derecho al juego, el derecho a danzar, el Día Internacional de la Danza, la gran figura de Amalia Hernández dentro del ballet folclórico mexicano y pues tenemos 277 actividades para bebés, para preescolares, para niños y para adolescentes. Se realizaron diversas actividades y presentaciones como ballet, danza contemporánea y folclórica, cuentos, talleres, conciertos y mucho más. Muy bien el evento, la orquesta tocó muy bien y me pareció muy bien el ballet y la dedicación que le dieron. El evento muy bonito ya que todos bailaron super increíble, la orquesta se escuchó realmente bonita y me gustó mucho el espectáculo que hicieron. Bailar. Vamos a un teatro que se llama Danza Zoo y bailamos como animales, ¿verdad? Bailamos, 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 este, mi dibujo. Se fomenta la cultura, los cuentos, ella se divierte, nosotros también. Es muy recreativo para los pequeños y hay áreas para ella que es para su edad. A partir de unas ideas que nos regalan los niños y los padres también que están acudiendo al evento, podamos crear una historia. A cambio de esas ideas que ellos nos comparten, les regalamos un dibujo. La programación de Alas y Raíces ofrece actividades durante todo el año completamente gratuitas para niños, niñas y adolescentes. Se pueden consultar en nuestra página que es www.gob.mx-mexicoescultura y también en la página de Alas y Raíces que es www.alasyraíces.gob.mx Reportó para joeyculto.com, Alejandra Trillet.